¡Más crón! ¡Más crón! ¡Más crón! ¡Tarro, eso ordena! ¡Despliega! ¡Despliega! ¡Y salimos buscando! ¡Nos esperamos! ¡Yayo! ¡Despliega y sale a buscar! ¡Dale! ¡Sale a buscar! ¡Sale a buscar! ¡Despliega y sale 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 a buscar! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Estos no te quieren seguir los chiquillos! ¡Vale, estamos tocando! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡No, no! ¡Ay, shootia! ¡Ay, shootia! ¡Lucho! ¡Lo salí a buscar! ¡No lo esperes! ¿De qué es esta bolera? ¿Me la prestáis? ¡Ah, es de la Camila! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Antu! ¡No se inoje! ¡Vamos, Yogi! ¡Vale, Yogi! ¡Vale, Yogi! ¡Fernando! ¡Vamos, todos suban! ¡Llega, Torpedo! ¡Llega, yo! ¡Llegana también! ¡Vamos! ¡Amarro, pancha! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Asegurar la pelota en line ahora! ¡Levanta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fernando, empuja! ¡Champetto, la cantai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya se va, ya se va! ¡Llega yo ahí! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien, dale apoyo ahí! ¡Fernando, baja! ¡Dale! ¡Dale, despiega la línea! ¡Despiega acá! ¡Despiega acá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien, champetto! ¡Muy bien, champetto! ¡Bien! ¡Fernando, juega! ¡No corran de lado! ¡Dale, Seba, gáralo! ¡Muy bien, Seba! ¡Oye, está bien! ¡Estamos jugando con ventaja, calma! ¡Ordena la línea ahora, ordena ahí! ¡Gáralo, sorpeto! ¡Muy bien, chicos, juguemos al escenario, empujamos! ¡Dale, Fernando, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Dá, pero después vienen los pies! ¡Dalante! ¡Está rojo! ¡Está rojo acá! ¡Mira! ¡Despliega bien! Uno de la casa, uno de la casa. ¿Quién fue? ¡Muy bien, caen ahí! ¡Muy bien! ¡Cáen ahí! ¡Cáen ahí! ¡Muy bien! ¡Ven por un pueblo! ¡Cáen ahí! ¡Bien! 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 ¡No! 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 No, no, no. ¿Por qué no me ayudan a salir? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.